Como cada lunes, Trino y Ponchito, de Pisa y Corre. ¿Qué bolas? Soy Ponchito y mi compadre Trino y yo les vamos a... ¿Qué quieres? No, ahorita no puedo, estoy grabando una cápsula. No, les vamos a presentar una... Que no, no seas necio, ¿qué haces en la calle? Que no ves que el COVID-19 está ahorita muy pegadizo. No, no, no voy a salir. La, 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 la historia, la mi... Que no hombre, ten cuidado, que no ves que puede haber un rebrote. Y más este que es rebruto. No, no, no voy a salir. No, 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 mi plumaje no es de esos que se... Que se chamuscan cuando... Pasan por el fandango, por el fandango. Vamos a... Que no voy a salir, hijo, no. Ya. No, míralo, no traes ni tapabocas, hombre. Mira, ponte tapabocas, lávate las manos y vete pa' tu casa. No, no voy a salir, hijo. Ya. Que no me anden son sacando, hombre. La, lo... No, hombre, pues ya ni tiempo hubo de presentar la cápsula. Pero, ¿sabes qué? Te verás, ahorita, quédate en casa. No, bueno, no lo dejaron, a ver si la próxima semana por fin podemos tener esa cápsula que por... Fíjate, por intentar corromper a Ponchito, no la pudimos ver. Quédese en casa, ¿eh? Ni él se corrompe. Ni él se corrompe. Tú tampoco te dejes, por más tragos que te inviten. Este, ven, chino. No, estoy dejando. Soy Felipe, ven. No, dile no, Felipe, no. Y no aceptas.